La Reina de mi Casa El envidia es su mal sobre la tierra Dios mío dame paciencia Contándose envidioso Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ven que uno prospera Se pone trabajoso Y viven buscando la manera Mi Dios Forma de acelerar el otro Pero Dios prospera el alma buena Mi Dios No mira bien los envidiosos Y si lo ven que está progresando Busca la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Ya le da como rasguinita Si tiene negocio con cliente Ya le tocan el otro enfrente Y si usted no da lo que tiene Ya lo trata de mala gente Y si compra un carro Ya le da envidia Si usted come bien Ya le da envidia Si maneja plata Ya le da envidia Y si uno mujerea Ya le da envidia Ese matrimonio Lo toco yo Ah A mi Regálale un pase A mi gente de arroyo hondo Pero todo el mundo arriba Que se muerde el codo El envidioso Arriba todo el mundo Arriba 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 Oye a Pizza y Me gana Pizza y Con se gana la juventud Oye Alguien Cálunca Que el conbebe una paga Y quiere vivir con plata La noce es la gran vida les da cosas con el que trabajan, les da cosas con el que trabajan porque nunca en la casa les falta la comida miran el sucio el ojo ajeno y no ven la vida de los lejos los árboles caídos lo hacen leña pero Dios prospera al alma buena y que bonito es alegrarse cuando el otro le vaya bien cuando el caído se levante que eso te llegue de placer no desayame en esta vida para que mi Dios te bendiga porque aquel que escupe pa' arriba ahí le cae la saliva encima si compro carros, ya les envidia si usted come bien, ya les envidia si maneja plata, ya les envidia si uno mujerea, ya les envidia si compro una estufa, ya les envidia si pinto la caja, ya les envidia no te lo diga mi compadre perrito ay carajo mi gente de Swank viva Swank, Swank, Swank el aplauso fuerte por favor a Rodondo всех